Llegará Navidad y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad, pero no sentirás el temblor de mi voz Ni el calor de mi boca al decirte adiós Volverá Navidad, otro idilio, fepril Y otra estrella brillar mirarás Mas te juro por Dios Que aunque me devorí Tú mi amor nunca más lo tendrás Volverá Navidad, otro idilio, fepril Volverá Navidad, otro idilio, fepril Y otra estrella brillar mirarás Mas te juro por Dios Que aunque me dé morir Tú mi amor nunca más lo tendrás Dame4 Еще críticas Moves Aquiles